Lo logró, Flex B, Delwin G. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Yo me llamo Delwin, G es el apellido, yo lo quiero todo, pero yo no pido. Mejor te lo quito, sin pedir permiso, y es fácil agarrarle el rabo al miso. Tú no tienes oficio, ponte a ese ejercicio, tiguereta duro y alto como un edificio. Dime si me habito, como improviso, yo sé que tú ya no puedes, pero yo insisto. Mami quiere todo, y nada le importa, prefiere Mercedes, barriga sin torta. Nunca se comporta, nunca está conforme, y eso solamente causa problemas enormes. Entonces responde, mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere, mami que tú quieres Deja tu cotorra y tu mala maña, el mismo tamaño cuando estamos en la cama No le diga nada, ni una palabra, solamente ven y se le sale to' la baba Brava, con un culo que sobraba y siempre me decía que yo parecía Obama Rara, no sé lo que eso significara, lo importante es que ella sabe que va a ser sacrificada La llevé de Massachusetts para California, en Santo Domingo se la llevo la ola Hola Doña, yo te dejo en olla y eso es pa' que sepa que a mí nadie me controla Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere Mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes Mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes de pere